El dejar todo para el último momento suele pasar factura y es lo que le aconteció al Paris Saint Germain en el cierre de mercado de fichajes. En horas de la noche de este pasado martes, Fabricio Romano anunciaba el fichaje de Hakim Ziyech por el PSG. Era un acuerdo a préstamo hasta el final de temporada sin opción a compra. Todo parecía que Ziyech se convertía en el delantero que le faltaba al PSG o bueno así decía Galtier a pesar de contar con los tres mejores del mundo en la ofensiva. El problema fue que el acuerdo llegó en los minutos finales cuando el Chelsea tenía puesta toda la atención en el fichaje de Enzo Fernández por lo que cometieron errores al momento de enviar la documentación con la firma en el acuerdo de la sesión de Ziyech. La federación francesa mandó a corregir hasta tres veces los papeles del acuerdo y en esos lapsos se les acabó el tiempo e increíblemente el Paris Saint Germain se quedó sin su fichaje de invierno. El PSG no quiso quedarse con las ganas del fichaje por lo que apeló a la liga para que dejen inscribir al delantero. La apelación fue rechazada y oficialmente Ziyech continuará en el Chelsea. Ahora mismo fuentes cercanas al jugador aseguran que Ziyech está completamente hundido porque su deseo era jugar con el PSG. Cosas que pasan en los momentos de locura de los mercados de fichajes. La documentación le pasa factura al PSG.